Si buscamos el significado de abducción extraterrestre, encontraremos que es el acto en el cual uno o más seres alienígenas toman a un ser vivo contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado. Esto no es solo uno de los peores miedos de la gente amante de la temática extraterrestre, también es un tema fascinante. Por eso, Cthulhu TV te ha traído este Top 5 de películas de abducciones extraterrestres. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, comenzamos. Como ya va siendo costumbre, en la mayoría de los tops, quiero marcar los parámetros y reglas en base a los que hemos seleccionado las películas. Es un Top de abducciones alienígenas, por lo que no es un video de películas de aliens en general, ni tampoco de invasiones extraterrestres. Así que las películas deben tener algún tipo de abducción en su narrativa. A pesar de que esto pareciera algo demasiado obvio, muchas veces me encuentro en los comentarios a mucha banda que como que no agarra la onda. O tal vez simplemente me odian por ser gordo y guapo. Toma esa, hater. Número 5. Dark Skies del año 2013 es una película que nos narra los extraños sucesos que comienzan a perturbar a la familia Barrett, que se encuentra conformada por una pareja y sus dos hijos, quienes ya están en cierto nivel de estrés porque el esposo no ha tenido empleo durante varios meses. Un día comienzan a darse cuenta que durante las noches se mueven los objetos en la cocina de formas muy peculiares. Y poco a poco, estos eventos comienzan a volverse más continuos y agresivos, hasta el punto de buscar ayuda y llegar a sospechar que están siendo amenazados por seres de otro planeta. A pesar de que la película sufre bastante por la baja calidad de los efectos especiales, al ser una producción de Blumhouse, tengo que decir que se toman la narrativa bastante en serio. Original no es, pero es una historia bien contada. Por momentos, tenemos Jump Scares que tanto le encanta poner a Jason Blum en todas sus películas, y tienen un final que divida al público bastante. A mí me pareció adecuado. Dark Skies, algo sencillito para comenzar este top. En este número 4 he decidido arriesgarme con dos películas que comparten dos elementos en general. Además de la abducción extraterrestre, contada desde dos formas muy distintas, también comparten la polémica que causará en los comentarios. Por un lado tenemos Communion, del año 1989, y protagonizada por Christopher Walken. Es una película basada en una novela del mismo nombre, en el que el autor Whitley Striever asegura que fueron hechos que le sucedieron a él mismo. La película nos narra cómo una familia viaja a su casa en el campo y son acosados por extrañas luces que en primera instancia no logran descifrar muy bien qué es, pero que toda la familia parece haber visto. Y a partir de aquí, deciden regresar y dejar todo atrás. Pero ya es demasiado tarde, ya que se ha creado una especie de vínculo, o mejor dicho, comunión, entre los seres extraterrestres y esta familia, principalmente con el padre. La familia se verá afectada a un grado tal que terminan yendo a terapia, solo para descubrir que su destino parece estar marcado y que el problema apenas acaba de comenzar. En su momento, la crítica despedazó la película, principalmente por la exagerada actuación de Christopher Walken, pero con el pasar de los años, se ha convertido en una especie de película de culto para los amantes de la temática extraterrestre. Por otro lado, el escritor de la novela también ha comentado su disgusto con el film, por contar la versión muy diferente a lo que según él sucedió en realidad. En otra esquina de este mismo escalón, tenemos a otra película que podemos pasar debatiendo bastante tiempo de si trata o no sobre temática alienígena, pero he decidido arriesgarme y confiar en mi instinto. Estamos hablando de Honeymoon. Esta película del año 2014 y protagonizada por la novia salvaje de Jon Snow, nos envuelve en una historia perfecta para cualquier pareja de recién casados. La trama nos va contando el pequeño viaje que hace esta pareja de nuevos esposos listos para pasar una luna de miel en la casa del bosque. Pero las cosas comienzan a salirse de control cuando nuestra chica empieza a comportarse de forma errática, después de un episodio de sonambulismo. Ya que pareciera que algo muy extraño le sucedió en la oscuridad del bosque. A partir de aquí, su pareja se irá dando cuenta que algo muy extraño e inexplicable le está sucediendo, tanto psicológica como también físicamente. Chuladas que tú irás viendo en el film. En ningún momento se nos especifica que esta película trate directamente de extraterrestres y abducciones, pero queda muy abierta la interpretación. Honeymoon y The Communion son las número 4 de nuestro top. La siguiente película, si saliera el día de hoy, probablemente sería todo un chiste. Pero para los que la recuerdan, en los años 90, fue una película que causó muchísima polémica y es una joya de joyas olvidada con los años. Estamos hablando de la película que podría ser el proyecto de la bruja de Blair de temática alienígena. Alien Abduction, el secuestro de la familia McPherson, también conocida como Incidente en Lake County, es una película de 1998 que se nos fue vendida como la mayoría de los found footage, basada en hechos reales, en la que vemos a la familia McPherson reunirse para la cena de acción de gracias, cuando de pronto se les va la luz y deciden salir a revisar los fusibles. Y justo en este momento encontrarán una nave espacial escondida entre los árboles, con lo que parece ser vida alienígena. Y así comenzará el asedio de nuestra familia tratando de esconderse y sobrevivir ante la aparición de estos seres. La película solamente fue presentada en televisión sin llegar a los cines y se mostraba como un metraje encontrado con posible evidencia en forma de noticiero, por lo que mucha gente se encargó de propagar el rumor de que son hechos reales. Además de crear la confusión con otra película idéntica del año 1989 del mismo director que solo cambió a los actores para este nuevo remake del año 98. Pero los guiones y la trama son iguales. Si recuerdas esa película en su momento causó todo un mito urbano y todo mundo decía que era una película real y la cinta eran hechos que en realidad habían sucedido. No podemos avanzar en este top sin mencionar un clásico de clásicos que marcó un antes y un después en las películas de temática alienígena. Estamos hablando de Fire in the Sky. Fire in the Sky de 1993 dirigida por Robert Lieberman nos cuenta el testimonio de cinco amigos leñadores que regresan de un arduo día de trabajo cuando de pronto ven una luz muy extraña en el cielo. Uno de ellos se baja a revisar de qué se trata y en ese momento nos damos cuenta de que en realidad es una nave alienígena que lo secuestra para luego desaparecer. Los demás huyen y terminan dando su declaración a la policía y por supuesto nadie les cree. Y aquí comienza el conflicto entre la gente del pueblo que piensa que ellos lo mataron y desaparecieron su cuerpo y el de ellos mismos al tratar de encontrar a su compañero perdido. Al poco tiempo aparece de la nada en una carretera. Pero esto más que resolver el problema nos trae una cascada de nuevas dudas. Esta película está basada en un libro del mismo nombre de Travis Walton que asegura haber sido secuestrado él mismo por una nave espacial. La película es muy recordada por aquella escena en la que vimos cómo experimentan con el cuerpo de Travis con diferentes tipos de herramientas extrañas y cómo lo tratan como si fuera una simple rata de laboratorio. Escena que marcó un concepto que posteriormente tratarían de copiar diferentes películas, series y hasta videojuegos. Fire in the Sky es un clásico del cine alienígena que no te puedes perder. Como ya va siendo costumbre... Carmelo, Carmelo, tienes una llamada. ¿Una llamada? ¿De quién? Del famoso investigador de cosas extraterrestres, Jaime Maussan. Ok. Sí, bueno, señor Jaime Maussan. Sí. ¿Cómo que no puedo hablar de abducciones extraterrestres? Sí, claro, amigo, y tus videos son reales, ¿no? A ver, permíteme un momento. Normalmente te dejo esta sección de bonus donde ponemos una serie de películas que pudieron haber entrado al top pero por cuestiones de espacio tuvieron que quedarse fuera. Ahora, si me permiten, tengo que pelear con este tipo. Si hay una película que ha causado bastante polémica en la última década de temática alienígena y que ha dividido al público entre personas que la aman, personas que la odian, personas que piensan que la película es real y personas que no saben ni siquiera qué pensar de ella, estamos hablando de Cuarto Contacto. La película se distribuyó afirmando que era basada en hechos reales y se ambienta en un pueblo lejano en Nou, Malasca, donde de por sí es complicado llegar a pie o en vehículo. Nuestra protagonista es Abigail Tyler, interpretada por Mila Hobovich, quien es una terapeuta que atiende los casos del pueblo de personas que aseguran estar soñando con un extraño búho o lechuza que les mira por las noches y poco a poco se van dando cuenta que ese mismo patrón se repite en varias de las personas del pueblo, por lo que comienzan a sospechar de que se trata de algo muy diferente. La película se cuenta en dos perspectivas, la normal, la de la película con actores como protagonistas y la otra de las supuestas cintas que nos narra la historia de los supuestos hechos reales con las supuestas cintas originales del metraje encontrado. La película ha sido muy polémica porque se ha creado todo este mito de si todos esos sucesos son reales o no y la publicidad que provocó fue tan fuerte que hay muchos malentendidos con el mismo gobierno local de Alaska. Yo ya he mencionado esta película en otro top, el cual te voy a dejar el link en la descripción, pero es un film interesante, más porque relaciona la existencia de estos seres alienígenas con el pasado de jeroglíficos egipcios y sumerios. Si ya estás vacunado ante este tipo de películas basadas en hechos reales, probablemente no te guste tanto, pero sí pienso que es una de las mejores películas de temática de abducciones que recuerdo haber visto, así que no puede faltar en tu lista. Esto fue Cthulhu TV. Esto fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado. Sígueme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y página de Facebook y prácticamente actualizo a diario. Sígueme ahí para estar en contacto y para platicar de cine de terror y otras locuras que se me ocurren. También si quieres sugerir alguna temática para los videos, ponlo en la caja de comentarios. De hecho, este video lo sugirieron varios suscriptores y finalmente, si el público lo pide, es lo que te damos. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!